Hola amigos, ¿cómo están? Les traigo esta maravillosa idea que se nos estuvo ocurriendo a mí y a mi hija Valentina en estas maravillosas festividades. Y ya que están tan de moda los famosos calendarios de adviento, les quiero enseñar algo muy importante que se nos ocurrió. Bueno, primero contarles que la imagen que ustedes están viendo es del calendario de adviento de la marca The Body Shop del año pasado. Este calendario de adviento me lo compré con la idea de al fin poder probar y conocer cómo es la temática, cómo se hacen estos calendarios de adviento. Todos los días, cada día se muestra un producto distinto de acuerdo a las fechas. Aquí lo pueden ustedes ver y apreciar. Este es un calendario de adviento muy hermoso. Y aquí están con sus imágenes preciosas, sus ilustraciones. Y esto viene de esta manera, con los numeritos acá, del día 1 de diciembre hasta el 24 de diciembre. Así son los calendarios de adviento. Y cada día se abre un paquetito, o sea, una cajita relacionada con el día. Entonces, como les contaba, esta cajita es del año pasado y debido a que lamentablemente los calendarios de adviento están muy caros, yo encuentro que están bastante suditos de valor, decidí reciclar este calendario de adviento que está en perfectas condiciones. Bueno, lo voy a reutilizar. Y se nos ocurrió escoger 24 labiales. O sea, vamos a tener que usar un labial por cada día de diciembre. ¿Y por qué digo vamos? Es porque a la Vale se le ocurrió lo siguiente. Que yo escogiera, a modo de sorpresa, sus 24 labiales que ella va a usar y los coloco en las diferentes cajitas. Y ella escogió mis 24 labiales que yo voy a usar. Por lo tanto, no tengo la menor idea qué es lo que escogió ella para mí. Y ella no sabe lo que yo escogí para ella. Solamente en la categoría de labiales. ¿Ya? Así que les dejamos esta idea que yo la encontré genial, maravillosa, para que ustedes la puedan replicar. A lo mejor ustedes mismos pueden fabricar su calendario de adviento. A lo mejor lo pueden hacer con chocolates. A lo mejor lo pueden hacer con skin care. También con otro tipo de maquillaje. A lo mejor incluir sombras, delineadores, máscaras de pestañas, hacerlo mixto. También lo pueden hacer con perfumería. O sea, tienen muchas ideas para poder hacer de este maravilloso mes que es diciembre. Algo muy entretenido y muy bonito. Porque encuentro que esperar la Navidad es algo precioso y maravilloso. A mí me fascina, me encanta. Así que espero que a ustedes también les guste. Y ojo, que van a estar viendo, lo más probable, en Instagram o en TikTok, o quizás en las dos plataformas, las fotitos de mi maquillaje o de mi labial diariamente. O sea, el día primero de diciembre, cuando comencemos, ustedes van a ver publicada una foto del labial de ese día que me tocó a mí utilizar. ¿Ya? Así que espero que les guste esta idea. Que me sigan, por supuesto, en Instagram, AleLeónValdivia, y también en TikTok con el mismo nombre. No se olviden también de seguirme en YouTube, que ahí estoy como AleLeón. Así que ojalá les guste esta idea. Y si ustedes la replican, cuéntenme en los comentarios. Ahí me están comentando, me están contando cómo les ha ido, qué les pareció la idea. Y si ustedes se animan a hacerlo, mándenme fotos, mándenme todo, 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 porque quiero verlo. Así que ojalá nos estemos viendo muy próximamente y que les parezca entretenida esta nueva idea que se me ocurrió. Y una idea económica para no tener que estar gastando platita y ocupar las cosas que nosotros tenemos en nuestra colección, ya sea de maquillaje, cuidado corporal, skin care, lo que ustedes quieran. O como les decía, también pueden ser hasta chocolatitos o dulcecitos y pueden jugar hasta con su familia. Eso es todo entonces, mis queridos amigos. Les mando un abrazo gigantesco. Y que esta Navidad sea maravillosa para ustedes, que esté llena de bendiciones. Y a quienes trabajan en emprendimientos también, que les vaya muy, muy bien, porque sabemos que la economía no está muy buena, pero tenemos toda la fe de que va a repuntar. Así que los dejo un beso gigante. ¡Gracias!